¿Tenemos sus pantallas? Sí, sí se ve. Bueno, iniciamos. Iniciemos la presentación. ¿Me escuchan? Sí, Juan. Bueno, entonces, para empezar con la exposición, pues, como se puede ver, vamos a hablar del síndrome de lisis tumoral. Vamos a entender el síndrome de lisis tumoral como una emergencia oncológica en la que, pues, es necesario entender cómo funciona básicamente un tumor. Recordemos que esto es una proliferación masiva de células. ¿Qué ocurre? Que nosotros, en nuestro afán por curar ese tumor, vamos a destruir esas células. Si éstas se destruyen muy rápido, se van a empezar a liberar ciertos metabolitos o ciertas... Se van a liberar grandes cantidades de potasio, fósforo y ácidos nucleicos, entre otras sustancias, por decirlo así, que van a intoxicar al mismo cuerpo y van a... Pues, van a cazar una serie de síntomas de las que vamos a hablar más adelante. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Esto cómo va a ocurrir? Principalmente en linfomas y leucemias linfoblásticas. Sin embargo, esto se va a presentar en... Se puede presentar en casi cualquier tipo de cáncer y, como vamos a ver, se van a clasificar los riesgos. En cuanto a la patogénesis, como les mencionaba al comienzo, cuando el cáncer o la neoplasia maligna del paciente consiste en una malignidad de alta proliferación o con una gran carga tumoral, pues se van a liberar grandes cantidades. En el caso de que el tratamiento sea demasiado agresivo o que el cáncer sea muy sensible al tratamiento, pues una gran cantidad de... Tanto de ácidos nucleicos, como potasio, como fósforo, que pues en cada uno de estos va a causar un malestar específico. En un principio, el malestar principal, por decirlo de algún modo, o lo que más preocupaba, era la hiperuricemia. La destrucción de estas células liberaba grandes cantidades de ácidos nucleicos purínicos. Estos ácidos nucleicos se derivaban a hipoxantina y santina, que derivaban, o por decirlo así, ciclo particular, se convertían en ácido úrico. Este ácido úrico tenía la capacidad de... Pues no es tan soluble en agua y tenía la forma de acumularse en los tubulos distales y finalmente causar una nefropatía aguda. Como vamos a ver, pues más adelante cuando hablemos del tratamiento, van a haber dos agentes que nos van a ayudar con esto. El alopurinol y la rasburicasa. Entonces, ¿cuál es el problema del alopurinol en este caso? Pues más adelante vamos a enfocarnos en eso. Pero lo que hace el alopurinol es que la hipoxantina y santina no se vaya a volver ácido úrico. Sin embargo, nos va a hacer... Perdón. Sin embargo, nos va a hacer que se acumulen grandes cantidades de hipoxantina y santina en sangre, que esto también causa otro problema. Y la rasburicasa, como vamos a ver, pues evita un poco esto, pero cada uno tiene su indicación específica. En cuanto a la hiperfosfatemia, vamos a tener otra situación distinta. Y es que, como ya sabemos, grandes cantidades de fósforo van a hacer que el paciente presente una cantidad menor de... De calcio. Además, es de... Pues de comprender o de conocer que las células tumorales tienen hasta cuatro veces más fósforo que las células normales. Por lo que una degradación muy rápida del tumor va a llevar en muchos casos a presentar esta hiperfosfatemia. Que va a estar acompañada de una hipocalcemia secundaria. Aquí es donde, o sea, para podernos guiar de alguna forma en qué cantidad de... De fósforo o calcio tiene el paciente, se utiliza la concentración de calcio multiplicada por la concentración de fosfato. Si este valor supera más de 60 miligramos cuadrados sobre decilitro cuadrado, pues existe mayor probabilidad de una precipitación renal y pues que causa una lesión renal aguda. Además, esta precipitación no solo puede ocurrir en los riñones, sino que también puede causar arritmias cardíacas. Y pues en algunos casos, esta sola complicación va a ser indicativo de reemplazo renal, que es algo que vamos a ver también más adelante. Y la siguiente complicación que tenemos es la santinuria. Como mencioné antes, el alopurinol va a impedir que se genere ácido núcleico, perdón, ácido úrico. Sin embargo, pues esto va a hacer que se aumente en la cantidad de santinas e hipoxantinas en la sangre y resulta que estas son menos solubles incluso que el ácido úrico. Y pues estas también se pueden acomodar en los túbulos renales causando nefropatía por santina o cálculos por santina. Es por esto que en algunas indicaciones es más recomendado el uso de arrasburicasa. Pero pues como les menciono, más adelante vamos a ver en qué caso se debería utilizar cada una de estas. Entonces, ¿cómo vamos a ver a nuestro paciente que está pasando por un síndrome de lisis tumoral? Básicamente la sintomatología va a estar relacionada con qué metabolito esté precipitándose, pero en general vamos a tener náuseas, vómitos, diarreas, letargio, anorexia, amaturia, insuficiencia cardíaca, arritmias cardíacas, convulsiones, calambres musculares, titania, síncope e incluso puede llegar a morir de forma súbita. Entonces, ¿cómo vamos a decir que nuestro paciente está bajo un síndrome de lisis tumoral? Aquí hay dos conceptos que hay que tener claros y es que va a existir un síndrome de lisis tumoral de laboratorio y un síndrome de lisis tumoral clínico. En cuanto al síndrome de lisis tumoral de laboratorio y el clínicas, o sea, esto es basado en una definición del 2004 llamado Cairo-Bischoff, en la que para el de laboratorio se utilizan valores de ácido úrico, potasio, fósforo y calcio, con que el paciente tenga dos de estos ya se diagnostica como un síndrome de lisis tumoral de laboratorio y para decir que es un síndrome de lisis tumoral, pues ahí ven en la pantalla los valores de cada uno de los metabolitos que debe tener para considerarse. Se espera que tenga un aumento del 25% del valor inicial, o sea, para poder hacer esa confirmación de síndrome. No, son dos cosas diferentes, Juan Diego, ¿sí? El síndrome de lisis tumoral paraclínico es que tú tengas dos, de cualquiera de estos dos parámetros clínicos, paraclínicos, perdón, alterados, ¿sí? Con base en estos parámetros, con base en el ácido úrico, en el potasio, el fósforo o el calcio. O en transcurrido el tiempo, cuando se hacen controles, que supongo que hablarás, cada cuánto se hacen los controles de acuerdo a la patología, haya una elevación en el potasio, en el fósforo, en el ácido úrico del 25% respecto al valor inicial. Por ejemplo, si el valor inicial fue, por ejemplo, 7, el ácido úrico inicial fue 7, que no estaba elevado, pero a las 12 horas del control resulta que está en 12, ¿sí? Entonces ya se elevó por encima del 25%, ese ácido úrico ya cumpliría un criterio, ¿sí? Entonces, si tiene dos criterios, ¿sí? Dos parámetros paraclínicos que aumentaron el 25% de su nivel basal, o de su nivel basal, no sé, de su resultado inicial, del primer resultado, se considera también alterado, o que tenga una elevación por encima de estos valores, que esto sí se los voy a preguntar, grábeselo porque van a haber ejercicios clínicos donde yo les diga, bueno, ¿tiene o no tiene lisis tumoral paraclínico? De acuerdo a eso, ustedes tienen que iniciar profilapsis o iniciar manejo. ¿Listo? Ok. Y en cuanto a... En cuanto al... ¿Eso es un problema, doctor? ¿Verdad? Se refiere, pues, específicamente al lisis tumoral de laboratorio. El clínico requiere que tenga la definición como tal ya de laboratorio y adicionalmente uno de estos factores que se menciona, aumento de creatinina sérica, arritmia cardíaca, muerte súbita o convulsiones. Estos cuatro indicadores, por decirlo de algún modo, inicialmente no son directamente atribuibles a un síndrome de lisis tumoral. Sin embargo, si presenta un... Más la definición de síndrome de lisis tumoral de laboratorio, se considera ya un síndrome de lisis tumoral clínico. Aquí en el fósforo, devuélvete un segundito, en el fósforo es por encima de 6.5. ¿Listo? 6.5 en general para todos. ¿Para? Sí, para todos. O sea, niños, ya sea latantes, chiquiticos o niños grandes, por encima de 6.5 para efectos de los ejercicios prácticos que vayamos a hacer o el taller o el test que les haga. ¿Listo? Bueno. Ah, ya como mucha interferencia, ¿seré yo o eres tú, Juan Diego? Bueno, yo creo que ya tengo problemas con mi intracción. Ok. En cuanto a esta tabla que está en pantalla, quería preguntarle al doctor, no estoy seguro si tuvo un problema con la traducción de esto, y es que ahí menciona que se puede clasificar la gravedad del síndrome de lisis tumoral basado en estos tres parómetros, la creatinina, la presencia de arritmias cardíacas o convulsiones. Sin embargo, no entiendo demasiado acerca de cuál es la importancia de las primeras dos grados de gravedad. Sí, entiendo que en el grado 3 se le considera como presente, el grado 4 como que hay amenaza para la vida y que requiere una intervención en un médico y que en el grado 5 pues significa la muerte. Pero los dos primeros parámetros como tal no entiendo cuál sería la indicación de esto. Bueno, pues esa clasificación en general no la utilizamos. Nosotros utilizamos, si es un niño con lisis tumoral de alto riesgo, de riesgo intermedio, de riesgo bajo, o que tenga riesgo de realizarlo. Entonces con base en eso le ponemos la terapia de hiperhidratación, le manejamos los electrolitos y le hacemos los controles. Aquí pues te hablan, en la parte de la creatinina, te hablan de la elevación de la creatinina. Esto es con la clasificación de cádigo. Y en la parte de arritmias cardíacas, pues te hablan de si el paciente está con síntomas o sin síntomas, de acuerdo a si tiene algún grado de repercusión a nivel cardíaco. Lo mismo que para la parte de compulsión, sea algún grado de compromiso a nivel del sistema nervioso central. Pero en general, pues esta clasificación nosotros no la utilizamos. Utilizamos es, si el paciente tiene un alto, bajo, perdón, alto, intermedio o bajo de desarrollar el lisis tumoral como tal. ¿Listo? Ah, bueno, yo eso lo menciono más adelante. Bueno, entonces ya pasando a los factores de riesgo, vamos a entender que van a haber factores de riesgo del paciente y factores del riesgo de tumor. Como les mencioné al comienzo, este síndrome está relacionado prácticamente en su mayoría por la tasa de proliferación del tumor. Y esto, pues generalmente está asociado a neoplasias hematológicas. Sin embargo, hay que tener en cuenta que no es único de estos trastornos y que puede presentarse en prácticamente cualquier tumor con mayor o menor probabilidad de desarrollo. En cuanto a las características del tumor que van a ser más susceptible o no al desarrollo del síndrome del lisis tumoral, son la proliferación celular, la quimiosensibilidad del tumor y la carga tumoral. En cuanto a las condiciones del paciente que pueden hacer que sea más susceptible al desarrollo de esto, va a ser que haya tenido una hiperurisemia previa, nefropatía previa o liguria o que esté en un estado de deshidratación o con pérdida de volumen o hidratación inadecuada durante el tratamiento. Que esto es bastante importante porque como veremos más adelante, disculpen, como veremos más adelante, pues el tratamiento va a tener una fase preventiva en la que la hidratación juega un papel fundamental y también juega un papel fundamental en el tratamiento en sí. Entonces, en cuanto a la estratificación, nosotros lo que vamos a hacer es identificar el tumor del paciente y revisar ciertos parámetros de laboratorio que nos van a decir si el tumor tiene un riesgo mayor al 5% de desarrollo de síndrome de lisis tumoral para que sea de riesgo alto, entre 1 y 5% para que sea de riesgo intermedio o menor al 1% para que sea de riesgo bajo. Aquí se consiguen pues una cantidad bastante grande de tumores que no los adjunté todos en la diapositiva, pero sí se los voy a pasar ahorita por WhatsApp específicamente cuáles son los de cada grado. Entonces, entre los de alto riesgo, yo aquí menciono la leucemia de Burkitt estadios 3 o 4, leucemia linfoblástica aguda, leucemia mieloide aguda. Sin embargo, aquí hay que tener en cuenta que si ven, por ejemplo, en los de bajo riesgo también está la leucemia mieloide aguda y es que aquí no solamente juega el tipo de tumor, sino los parámetros paraclínicos que este tiene. Entonces, por ejemplo, la leucemia de Burkitt estadios 3 o 4 o en estadio temprano con un LDH en suero dos o más veces superior al límite normal. Aquí necesito aclararles que generalmente cuando se habla límite normal se habla del límite superior, que en este caso es... Uy, no, 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 no. No averiguo ese dato. Qué pena. Les quedo debiendo el dato de cuál es el límite superior de la LDH. Pero si es dos veces mayor, se considera de alto riesgo. La leucemia linfoblástica aguda con un recuento de glóbulos blancos de más de 100.000 por microlitro o LDH también igual o dos veces superior al límite superior se considera de alto riesgo y pues esto con cada una de las patologías que aquí están mencionadas. Entre otras que no están, por ejemplo, en la pantalla está el linfoma difuso de células B grandes. Lo mismo con límites de LDH mayor a dos veces superior o, por ejemplo, la leucemia linfocítica crónica con ganglios linfáticos mayores o igual a 10 centímetros o que sean mayores o igual a 5 centímetros con un recuento de leucocitos absolutos mayor a 25... mayor a 25... a 25 por 10 a la 9, perdón, y con ácido úrico en suero elevado. Para riesgo intermedio... perdón, para riesgo intermedio también manejamos pues tumores que pueden estar en ambas zonas, pero aquí ya el límite de la LDH no es dos veces superior al límite superior, sino que en general suele ser menor a dos veces este tamaño con excepción del linfoma difuso de células B grandes que aquí sí se considera con LDH mayor a dos veces el límite superior. Y en cuanto a los de riesgo bajo, la leucemia mieloide aguda con leucocitos menor a 25.000 y LDH menor a dos veces el límite superior, mieloma múltiple y leucemia mielogénica crónica, esto sí en general, y los linfomas no Hodgkin en adultos, pero pues esta parte como tal no nos compete. Algunos linfomas no Hodgkin en adultos. No sé, doctor, si considera añadir algo más para la estratificación del riesgo. Sí, pues iba a hablar, sino que el vecino prendió el carro. ¿Se escucha feo? ¿O se me escuchan bien? ¿O se me escuchan bien? ¿Aló? ¿Aló, aló? ¿Es el escuchado? Sí, bueno. Bueno, entonces, mira, para que tengan un concepto general, todas las patologías hematolinfoides, o sea, todo lo proveniente del tejido hematolinfoide tiene una alta tasa de proliferación celular, por lo tanto, van a tener un alto riesgo de hacer o de presentar lisis tumoral en el debut, o, por ejemplo, debutar con un síndrome de lisis tumoral paraclínico. Todo lo que son las leucemias, ¿sí? Leucemias, que después cuando veamos el tópico de leucemia se ven algunos criterios para decir una leucemia de alto riesgo, de bajo riesgo. Todo lo que son los linfomas, específicamente el linfoma Burkin, ¿sí? Que es una tasa de recambio celular o una proliferación celular muy rápida, entonces, tiene también alto riesgo de desarrollar lisis tumoral. Ya los tumores sólidos son muy poco probable que en el debut desarrollen lisis tumoral, porque es en el debut donde desarrollan esto. Por ejemplo, un paciente que viene con astenia, dinamia, pérdida de peso, sudoración, tiene linfadenopatía generalizada, le hacen un cuadromático y resulta que tiene una hiperleucocitosis, le ponen tratamiento y a los cuatro o cinco días está con hipercalemia, hiperfosfatemia, se le eleva la creatinina, ¿sí? Entonces, son esos pacientes los que hacen como tal el lisis tumoral, pacientes que tengan alta tasa de recambio celular. ¿Cuáles son? Las leucemias, ¿sí? Leucemias y los linfomas, sobre todo linfoma burki, ¿listo? Los tumores sólidos, poco probable de que hagan lisis tumoral. ¿cuáles son? ¿Cómo vamos a convenir en la aparición de este síndrome? Básicamente, hay dos caminos principales para seguir, que es la hidratación intravenosa agresiva y los agentes hipoburicemiantes. Entonces, como mencionamos al comienzo, uno de los factores de riesgo es la mala hidratación del paciente. ¿Qué va a ser la hidratación intravenosa? Básicamente, nos va a ayudar en el caso del ácido úrico y el fosfato a diluirlos, pero esto también nos puede causar un problema y es que, como mencionamos al comienzo, puede haber una hipocalcemia y la rápida disolución o el gran aumento de líquidos, pues nos va a empeorar esta situación, entonces es algo que debemos tener controlado. ¿Cómo se va a hacer la hidratación agresiva? Básicamente, para los pacientes que pesen más de 10 kilos se van a utilizar 2 a 3 litros sobre metro cuadrado diarios y en pacientes que pesen menos de 2 kilos 200 mililitros por kilogramos diario. ahora, ¿con qué vamos a hidratar a estos pacientes? La recomendación que se hace es principalmente con dextrosa. La razón por la que se recomienda el uso de la dextrosa es porque algunos pacientes con leucemia reciben esteroides y esto puede hacer que retengan sodio y causarles hipertensión. Por eso no se recomienda el uso por ejemplo de solución salina pura. No, pero la 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 hidratación si tienes razón lo que tú dices pero se hace con con cristaloides y se le puede adicionar la mezcla de dextrosa cuando el paciente es pequeño lo que ya hemos hablado pero pero nunca nunca colocar soluciones que tengan por ejemplo que tengan potasio porque se supone que tú estás tratando de controlar la hipercalemia si le vas a colocar una solución que tenga potasio pues vas a empeorar las cosas sí entonces el recuerden de que el paciente o puede hacer lisis tumoral o puede hacer lisis tumoral después de haber iniciado el tratamiento durante esa primera semana de tratamiento supongo que tienes la gráfica de la curva ¿cierto? la curva donde inician el tratamiento y el y el nadir de presentar apagues el micrófono Juan Diego que se escuchaba feliz ¿tienes el nadir la gráfica del nadir donde uno inicia tratamiento y la presencia del lisis tumoral bueno si no la tienes la busca si no la presentas acá pero entonces recuerden de que el paciente puede hacer lisis tumoral cuando inician el tratamiento citorreductor para el tipo de patología que tiene o puede tener riesgo de realizar lisis tumoral en el debutando sin necesidad de colocar ningún tipo de tratamiento es el paciente que te llega por ejemplo te llega en una franca lisis tumoral o que te llega con otro tipo de urgencia oncológica asociada por ejemplo te puede llegar con un síndrome de benacaba superior por ejemplo los pacientes con síndrome de down ellos tienen un riesgo de hacer patologías hematolinfoides con un tipo específico de leucemia la cual cuando debutan pueden debutar presentando esto o sea debutan con la hiperleupositosis con la hipercalemia porque son células que sí se prolifan o sea crecen rápido y tan se destruyen se destruyen no tienen esa maquinaria o esa estructura de función normal como las células no tumorales entonces son células que se van destruyendo y al destruirse se libera el contenido de la célula y que tiene dentro de la célula lo que vamos a hablar de una clase de electrolitos de líquidos y electrolitos dentro de la célula tenemos potasio tenemos fósforo tenemos otras cargas de otros aniones y todo eso se va a liberar al espacio extracelular y pues digamos que el organismo trata de compensar toda esa liberación de sustancias y de electrolitos que le está llegando de forma extra los trata de eliminar por vía renal ¿sí? asociado a la a la carga de 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 fosfatos ¿sí? de fósforo pero el riñón se queda insuficiente llega como hasta un punto llega a un punto de quiebre en el cual no puede eliminar todo eso entonces empiezan a depositar los los productos en el riñón empieza a sufrir de una de una lesión renal aguda que se ve reflejado en la elevación de la creatinina de manera por ejemplo la creatinina no es un buen marcador para lesión renal aguda porque es un marcador tardido cuando se eleva la creatinina se ha perdido entre el 60 70% de la capacidad funcional normal de todas las nefronas de la nefrona como tal ¿sí? entonces es un marcador tardido lo más sensible para uno marcar si hay algún grado de lesión renal aguda de forma temprana es el gastro urinario ¿sí? uno mire que hay una disminución de la rata urinaria o el gastro urinario del ritmo diurético eso es un marcador más sensible y más precoz comparado con la creatinina que es un marcador tardío hay otro tipo de marcadores como es la silastatina que si pueden tener algunas propiedades extras aparte de la creatinina porque por ejemplo la creatinina tiene un problema que se filtra y se secreta también ¿sí? la silastatina no tiene ese tipo de inconveniente ¿vale? bueno pero ¿por qué resultamos hablando de esto? ah bueno estábamos hablando de los líquidos ¿cierto? sí entonces la hiperhidratación ustedes la hacen con el fin de tratar de que el riñón o sea el objetivo de la hiperhidratación es que el riñón esté funcionando ¿sí? funcionando y que no se vaya a obstruir ¿sí? que esté funcionando y si el riñón está funcionando va a estar eliminando esas sustancias va a estar eliminando ese úrico ese fósforo ese potasio extra que está recibiendo el espacio extracelular ¿sí? y que va a repercutir a nivel hemodinámico ¿vale? entonces uno de los pilares del tratamiento es la hiperhidratación 3000 por metro cuadrado de superficie corporal para niños más grandes ¿sí? o dos veces los líquidos de mantenimiento en pacientes pequeños podría ser una estrategia ¿sí? o de acuerdo como lo dijo Juan Diego lo que dice Luptude también puede hacer ¿vale? entonces es importante que esa hiperhidratación no lo vayan a hacer con lactato de ringer porque si ustedes le colocan lactato de ringer le están colocando ¿qué al paciente? le están colocando potasio se supone que ustedes están haciendo una estrategia para barrer potasio para barrer ácido úrico para barrer fósforo ¿sí? entonces la hiperhidratación muchachos con solución salina o mezclada o destroza en solución salina si tiene razón lo que dice Juan Diego pero si le pones solo destroza o solo destroza o podrías colocarle destroza en solución salina si le colocas la sola destroza sin el cloro de sodio acuérdate que es una solución la glucosa se metaboliza y después te queda solo agua ¿sí? y te queda una solución hipotónica ¿vale? bueno continúa algo que no había mencionado acá es que pues como estamos introduciendo una gran cantidad de líquido en el paciente debemos estar pendientes de que esto no haga una sobrecarga en nuestro paciente y también estar evaluando de una forma relativamente sencilla la funcionalidad del riñón y es como el doctor lo menciona a través del gastro urinario y tratar de mantenerlo en los parámetros establecidos que en up to date decían que era de 80 a 100 mililitros sobre metro cuadrado hora o 2 mililitros kilogramos hora para niños y para adultos o 4 a 6 mililitros kilogramos por hora si pesa menos de 10 kilos doctor disculpe aquí yo tenía otra pregunta y es para el tratamiento como tal del síndrome mencionaban que la hidratación pues también es parte se hace de la misma forma que la hidratación preventiva o sea sigue siendo la misma hidratación doctor qué pena no me están escuchando tenía el micrófono apagado estaba diciendo de que la 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 estrategia de la hiperhidratación en lisis tumoral es una hiperhidratación ¿sí? el concepto de hiperhidratación quiere decir que el paciente en teoría no necesita de acuerdo a su estado de hidratación no necesita esa carga de líquidos que nosotros le estamos colocando ¿sí? si nos basamos solamente en el concepto de estado de hidratación ¿sí? pero lo que nosotros queremos es hiperhidratar para que el riñón ¿sí? esté con un con una tasa de filtración más alta para que él logre eliminar todos los productos que se están liberando secundario a la ruptura celular ¿sí? entonces eso implica que el niño nosotros le estamos colocando por ejemplo una carga de líquidos extra a lo que el paciente en teoría necesita y extra a lo que en teoría él requiere de acuerdo a sus necesidades basales y estado de deshidratación ¿sí? entonces les voy a mostrar acá una por eso algunos textos se habla de de que se debe realizar si es un niño pequeño de 2 a 2.5 veces los líquidos de mantenimiento por ejemplo si ustedes calcularon líquidos de mantenimiento por holiday y cigar le calcularon 1.500 ¿sí? 2.5 veces de 1.500 serían 3 3.250 aproximadamente entonces esa es la cantidad de líquidos que se va a colocar en 24 horas ¿sí? o 3.000 por metro cuadrado de superficie corporal que es lo que se hace también como los pacientes los pacientes que debutan con cetoacidosis ¿sí? voy a compartirles acá esta ofensa oncológica ¿están viendo la pantalla ¿cierto? entonces mire que esto es el porcentaje de tumores a nivel global ¿sí? la tasa de incidencia de tumores en niños es muy por debajo comparado a lo que presentan los adultos más no significa de que ustedes no se puedan topar con con un tipo de tumor o no puedan diagnosticar un tumor en un niño porque pues pueden hacerlo ¿sí? o sea la incidencia da para que puedan hacerlo ¿sí? dentro de esa 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 incidencia en los niños que es menor si bien es mucho menor como casi el el 50% de lo que presentan los adultos ¿sí? otra diferencia en los niños es que la presentación en los niños se da en un tiempo en el cual el niño está en una etapa de crecimiento y una etapa de máximo digamos potencial de desarrollo a diferencia de nosotros los adultos que muchas veces el tumor se presenta en edades avanzadas o en edades en el cual nosotros ya pues vamos teniendo alguna fase de meseta y declinación durante pues nuestra nuestra etapa de vida a menos de que tengamos algún factor genético o tengamos alguna traslocación o alguna disrupción genética que se puede presentar en 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 las etapas productivas de la vida si ustedes ven esta gráfica fijan esta gráfica se van a dar de cuenta lo voy a presentar acá se van a dar de cuenta de que la mayoría de los tumores son tumores que son hematominfoides ¿sí? aquí tenemos por ejemplo la leucemia que es el 48.4% de acuerdo a esta revista de ¿sí? una pregunta esto tú dices entonces que penales de la anterior de lo que estábamos viendo con Juan Diego de pues el tratamiento que se le debe hacer a los pacientes con síndrome del isis tumoral esto el tratamiento doctor entonces no lo hacemos con dextrosa sino con solución salina o lactato entonces no, no, no lactato no no eso es lo que les dije lo que estamos hablando no vayan a colocar no vayan a colocar no vayan a colocar cristaloides que contengan potasio ¿sí? entonces tienen que colocarle líquidos o le colocan dextrosa en solución salina ¿sí? que es una solución isotónica en niños que requieran un flujo metabólico para garantizar que no vaya a realizar una hipoglicemia que ya hemos hablado niños pequeños ¿sí? o le dejan solamente solución salina ¿sí? ok obviamente le calculo le calculo líquidos basales o sea holiday cigar porque pues se supone que son niños que no necesitan esos líquidos que les vamos a dar entonces ¿se calcula con holiday cigar o con qué doctor? no mira que vuelvo y retomamos lo que estamos hablando el tratamiento o las uno de los pilares de las estrategias de tratamiento dentro del síndrome de lisis tumoral es la hiperhidratación ¿sí? el concepto de hiperhidratación quiere decir de que tú le estás dando al niño una carga de líquidos que en teoría no necesita de acuerdo a su estado de hidratación y de acuerdo a sus necesidades basales ¿sí? ¿eso está claro? sí señor sí entonces si tú le das una carga de líquidos extra que no está necesitando quiere decir que pues tú tienes que darle un poquito más de lo que en teoría le calcularías si el niño estuviese en un estado basal entonces hay varias formas de hacerlo ¿sí? hay una forma de hacerlo como lo dice UpToDay ¿sí? otra forma es tú darle aproximadamente de 2 a 2.5 veces los líquidos de mantenimiento basales de ese paciente para 24 horas entonces les hablaba del ejemplo por ejemplo si los líquidos de mantenimiento son 1.500 entonces digamos que voy a dar 2 veces los líquidos de mantenimiento serían 3.000 ¿sí? 3.000 para 24 horas ¿no? o hacer los niños más grandes por ejemplo los niños que ya estén por encima de los 30 kilos los niños de 8 a 10 años hacerlo por metro cuadrado de superficie corporal que sería de 3.000 3.000 centímetros 3.000 mililitros por metro cuadrado de superficie corporal al día ¿sí? sería una estrategia de hiperhidratación ¿vale? ahora ¿qué líquidos utilizar? no vayan a utilizar soluciones que tengan potasio o que tengan fósforo o que tengan ácido úrico ya revisamos todas las soluciones en las clases previas y saben de que la solución ¿sí? a excepción de otras que no tenemos disponibles la única que tenemos así disponible en el medio y que contiene un contenido de potasio ¿sí? es el lactato de Ringer entonces pues no colocarle lactato de Ringer si ustedes lo que quieren es barrer potasio ¿sí? ¿queda claro esa parte? sí señor muchas gracias ok entonces estábamos hablando acá de de el porcentaje esta es una es una publicación de Pediatrics Oncology donde habla de la incidencia de los tumores y en general esto no si puede variar en porcentajes pero siempre va a puntear todas las patologías hematolinfoides ¿sí? entonces aquí tenemos la leucemia ¿sí? la leucemia y los linfomas ¿sí? como las principales los principales tipos de tumores en la infancia ¿sí? después se despliegan por ejemplo los tumores del sistema nervioso central los tumores sólidos como el neuroblastoma el retinoblastoma tumores renales como el tumor de Wilms los tumores hepáticos aquí los tumores óseos que allí está el osteosarcoma el sarcoma de Ewing tumores de tejidos blandos hay algunas patologías específicas de tejidos blandos pues que no necesariamente tienen una base de proliferación tumoral sino son una base de recambio celular otro tipo de tumores ¿sí? que son en menor proporción pero lo que quiero que se fijen en esta gráfica es que siempre van a tener o en la infancia ¿sí? en la infancia siempre lo más frecuente va a ser estas dos patologías ¿sí? obviamente no podemos descuidar o descartar estas otras entidades cuando veamos el módulo de 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 oncología hablaremos de pues digamos la sospecha por ejemplo cuando sospechamos un neuroblastoma cuando sospechamos un tumor de Wilms cuando sospechamos un sarcoma bueno un osteosarcoma que eso es con base en clínica y con base en los hallazgos de una radiografía una radiografía de huesos cuando sospechamos por ejemplo un tumor de sistema nervioso central ¿sí? pero para que por ejemplo para que un tumor de Wilms que es un tumor sólido uno de los principales tumores de origen renal te haga un síndrome del isis tumoral eso es casi que mejor dicho es muy raro ¿sí? eso es demasiadamente raro a diferencia de por ejemplo una leucemia linfoblástica o una leucemia por ejemplo ¿qué tipo de leucemia les puedo hablar? bueno una leucemia linfoblástica aguda ¿sí? de mal pronóstico el paciente antes de iniciar el tratamiento por ejemplo puede estar debutando o puede estar haciendo riesgo de desarrollar glicis tumoral y riesgo de desencadenar otro tipo de urgencias oncológicas porque la surgencia oncológica no solamente es lisis tumoral a manera de la guía catedrática estamos hablando solamente de ella porque es como lo más frecuente dentro de todas las urgencias oncológicas pero mire que tenemos urgencias oncológicas metabólicas que es lisis tumoral lo que estamos hablando producidas por algún efecto de masa que ocupa el espacio entonces allí está el síndrome bien acabado superior que este siempre va de la mano con el lisis tumoral si ustedes tienen un síndrome bien acabado superior posiblemente también tengan un paciente en el contexto del lisis tumoral las urgencias hematológicas con la hiperleucocitosis las coagulopatías por ejemplo la leucemia promilocítica que pacientes debutan así como un sangrado profuso los pacientes que hacen alguna condición quirúrgica por ejemplo el linfoma burkin pueden hacer un grado perforación y el paciente presenta como si tuviese una apendicitis con peritonitis si desarrolla pancreatitis hemorrágica las secundarias también al tratamiento que aparte de que puede desencadenar el lisis tumoral en el contexto después de que le hacen la terapia citorreductora nosotros dentro de la terapia bueno nosotros los oncólogos pediatras dentro de la de la quimioterapia secundaria es la quimioterapia que es una terapia en la cual va orientada a tratar de destruir todas esas células anormales y llevar a un paciente que se convierte en un estado de remisión en un estado de remisión el paciente pues nosotros le hacemos como un reseteo de alguna manera coloquial de todas las líneas celulares y lo vamos a inmunosuprimir secundario a ello el paciente tiene alto riesgo de desencadenar procesos infecciosos durante durante ese ese transcurso de quimioterapia y hay también un tiempo establecido en el cual que se conoce como el nadir de la quimioterapia y el nadir para desencadenar neutropenia febril y se infectan se infectan porque pues están inmunosuprimidos tienen un recuento de total de células muy bajas que no son capaces de controlar cualquier foco infeccioso que en teoría sería banal en cualquier paciente inmunocompetente entonces esto es secundario a la terapia a la quimioterapia entonces mire todo lo que todo tipo de urgencias oncológicas que hay nosotros estamos hablando de esta nomás de la lisis tumoral que es como una de las más frecuentes supongo que esta gráfica tú la tienes ¿cierto? por ahí cuando expliques lo del alopurinol la rasburicasa no lo explico con la gráfica doctor ¿señor? no lo explico con esa gráfica doctor pero tienes tienes alguna gráfica de la diferencia entre la rasburicarasa y el alopurinol ¿sí? realmente no doctor tenía una que mostraba el ciclo como tal de la de la conversión de ácidos mucleicos a ácido úrico pero no no como interactúa acá médicamente sí pues sería chévere que tuvieras la gráfica de diferencia entre la lopurinol y la rasburicasa ¿sí? bueno más adelante yo la tengo estos son los criterios que ya hablamos ¿sí? los criterios esto es la clasificación P-Rifle que es para para diagnosticar algún grado de lesión renal aguda entonces lo vamos a clasificar si está en riesgo en lesión en falla en pérdida ¿sí? de acuerdo a la elevación de la creatinina o de acuerdo a el gastro urinario ¿sí? acá ¿sí? el gastro urinario que es el marcador más sensible después de esta viene del P-Rifle viene una que se llama cádigo pero el cádigo se enfoca también en la elevación de la creatinina y la la limitación que tiene es que la creatinina es un marcador tardío ah bueno tú hablabas de la elevación de la LDH la LDH pues su valor normal varía de acuerdo al laboratorio al tipo de procesamiento que se esté realizando con la muestra ¿sí? al principio básico de la realización de la muestra por ejemplo para algún laboratorio puede ser que una LDH esté elevada por encima de 50 ¿sí? otro laboratorio esté elevado por encima de 100 entonces de acuerdo al rango de referencia nosotros hacemos el la interpretación ¿listo? bueno pero entonces yo lo que le iba a hablar era esto mira el la hiperhidratación ¿sí? de 2000 a 3000 mililitros ¿sí? por metro cuadrado ¿sí? de superficie corporal día en niños grandes y en niños pequeños 2 a 2.5 veces los líquidos de mantenimiento ¿sí? solución salina no utilizar la Tato de Ringer la idea es hacer una terapia de hiperhidratación para que el niño mantenga estas metas en eliminación renal ¿sí? una diuresis entre 3 a 5 cc kilo hora en niños menores de 30 kilos y en niños mayores de 30 kilos 100 cc metro cuadrado hora que es como la meta a cumplir con esa terapia de hiperhidratación si ustedes le colocaron los líquidos al paciente y no están cumpliendo estas metas pues tienen que ajustar los líquidos para que cumplamos estas metas porque si no se cumple entonces el paciente empieza a depositarse allí a nivel renal todos los productos de desecho y empieza a tener manifestaciones por ejemplo si tiene hipercalemia manifestaciones electrocardiográficas y pues hacer repercusión ¿no? podemos utilizar furosemida para tratar de forzar diuresis y obviamente esto implica todo esto todo esto implica que nosotros tenemos que hacer un control en el gastro urinario y en el balance hídrico de forma estricta por eso estos pacientes en teoría deben de manejarse en una unidad de cuidado intensivo si tiene pues un riesgo alto de desarrollar lisis tumoral yo tengo acá mira esta es la diferencia si quieres si quieres consigue esta imagen donde explica la diferencia entre el aropurinol y la rasburicasa ¿sí? pues digamos que la rasburicasa tiene un un efecto un poquito o un efecto diferente en lograr descender las cifras de ácido úrico comparado con el aropurinol ¿sí? entonces eso es algo que también nos debes de explicar tú dijiste algo al inicio supongo que lo dirás después cuál es la diferencia entre el aropurinol y la rasburicasa bueno entonces dale continúa con el aropurinol con el aropurinol bueno entonces siguiendo con los métodos preventivos ya pues el doctor mencionó bien lo que era la hidratación intravenosa vamos a la alcalinización urinaria este método preventivo ya no es viable o sea ya no es claro y su funcionalidad pero pues para más o menos aclarar lo que se hacía era utilizar acetosolamida o bicarbonato de sodio para alcalinizar la orina sin embargo lo que se ha visto con los estudios es que el solo uso de la solución salina da los mismos resultados que la alcalinización urinaria y además el hecho de hacer esta práctica promueve que se acumulen depósitos de fosfato de calcio así que pues por lo que mencionaban no es recomendado la realización de esta de esta práctica ya entrando a los agentes y purisemiantes se manejan básicamente dos agentes que es el alopurinol y la rasburicasa en el caso del alopurinol estamos hablando de un análogo de la hipoxantina como pudimos ver un poco con la con la gráfica que mostraba el doctor la hipoxantina y la exantina van a van a metabolizarse a ácido úrico este análogo de la hipoxantina lo que va a hacer es bloquear ese metabolismo y evitar que se formen los depósitos que se forme el ácido úrico en sí y simplemente va a dejar santina en pues circulando en la sangre y esto es lo que va a no tienes la imagen no tienes la imagen creo que no la puse entonces yo te comparto acá esta imagen explícanos este cuadrito a ver ahí está hemos dicho fácil ¿sí? está sencillo ahí hemos dicho aquí nos muestra la diferencia ¿está la están viendo? sí no doctor no señor no señor ya ahí está sencillo la diferencia entre la la rasburicasa y el alucorinol explícanos esta imagen Juan Diego bueno como les mencionaba en el síndrome del isostimoral básicamente se liberan ácidos nucleicos en este caso pues aquí se ve adenina y guanina la adenina por la acción de la adenaza pasa a hipoxantina y la guanina por acción la guanina pasa a la axantina por un proceso que va gracias a la a la enzima santinoxidasa la hipoxantina y la axantina pueden metabolizarse a ácido úrico ¿qué es lo que ocurre? aquí es donde va a actuar el alucorinol y es que va a interferir tanto en la santinoxidasa va a a interferir en la santinoxidasa y va a evitar pues la formación de ácido úrico a través de el metabolismo entre hipoxantina y santina aquí es donde donde pues les comenté al principio que una una complicación por decirlo así de la de la alucorinol y es que los depósitos de perdón los depósitos de la también pueden causar problemas a nivel penal entonces esto puede llegar a ser uno de los efectos que tiene el alucorinol pero pero no es el digamos que bueno si está bien pero la gran diferencia entre el alucorinol y la rasburicasa entre este y este cuál es cuál es cuál es cuál es cuál es la gran diferencia que ahí lo podemos ver acá en la gráfica por eso pues no quería decírtelo para pensé que digamos que habías tenido ese concepto la rasburicasa lo que hace es que el ácido úrico se transforme en la en la lantoína y esta lantoína es mucho más soluble que el ácido úrico en sí y por esto pues ayuda a eliminar mejor los residuos de ácido úrico y evita la concentración de santina que es lo que hace el alucorinol sí tienes razón pero desde el punto de vista práctico clínico dime una diferencia sustancial que es algo que deben de saber sí que lo vemos en la gráfica aquí lo estamos viendo en la gráfica y que tú debes de saber por ejemplo tú debes de saber oye si yo le coloco al alucorinol estoy haciendo esto pero si lo coloco a rasburicasa voy a hacer esto sí cuando le cuando le diste el tema te diste cuenta que la rasburicasa lo utilizan en escenarios agudos o en escenarios en los cuales el ácido úrico pues está muy elevado ¿cierto? sí señor ¿por qué crees que pasa eso? ¿por qué crees que se utiliza o sea ¿por qué crees que la rasburicasa es mejor dicho como el el medicamento para solucionar una emergencia? o sea ¿por qué crees que la rasburicasa actúa en sí sobre el ácido úrico mientras que el alucorinol exacto exacto eso era lo que quería que dijeras la rasburicasa tiene la propiedad si ustedes ven esta imagen de coger y romper el ácido úrico convertirlo en otra molécula ¿sí? entonces la rasburicasa es un medicamento que ustedes si lo administran en un paciente que está con una lisis tumoral franca ustedes van a tener la capacidad de hacer un recambio de ese ácido úrico o sea bajarle como tal el ácido úrico ya ¿sí? porque van a van a romper esto van a convertir el ácido úrico en alantoína ¿sí? a diferencia del alopurinol que ustedes lo que van a hacer es tratar de que no se convierta o no se genere nuevo ácido úrico ¿sí? pero el ácido úrico que ya está ese ya se quedó ahí ¿sí? pero el nuevo ácido úrico ustedes están con el alopurinol haciendo de que no se cree nuevo ácido úrico ¿sí? el ácido úrico que ya se formó ya quedó ahí ya está generando problemas ¿sí? entonces si ustedes tienen un escenario agudo un paciente con lesión renal aguda con el ácido úrico elevadísimo manifestaciones clínicas un paciente por ejemplo en contexto de alguna compresión aguda por ejemplo una vena cava superior estaría indicado la utilización de la rasburicasa ¿cuál es el problema de la rasburicasa? que es un medicamento pues uno costoso y dos de que no es fácil conseguir solamente está disponible pues en las unidades hematóncológicas por ejemplo en todas las unidades que tengan tratamiento para pacientes con cáncer y que tengan una unidad establecida hematóncológica tienen pues a su disposición todos estos tipos de medicamentos o todo el arsenal terapéutico para tratar de revertir una complicación aguda en el tratamiento de esos pacientes o en el debut de esos pacientes ¿sí? entonces por ejemplo si están en un sitio donde no sea referente de hematóncología pues difícilmente se puede conseguir la rasburicasa porque no es un medicamento que se esté utilizando todo el tiempo ¿sí? y no creo que vaya a estar en el stock de medicamentos a excepción de que tengan algunos pacientes con quimioterapia ¿sí? entonces eso era lo que quería que quedara claro la diferencia entre el alopurinol y la rasburicasa que actúa a nivel de que encima la uratoxidasa en cuanto a la rasburicasa y la santinoxidasa en cuanto a la paloma ok eso ahí te la estoy señalando y aquí tenemos las dosis ¿sí? las dosis del alopurinol ¿sí? y la dosis de la rasburicasa ¿sí? ¿vale? bueno muchachos vamos a dejar hasta ahí porque tengo que tengo que entrar a a a a otra actividad te falta todavía ¿cuántas te apositas te falta? te falta todavía bastante ¿no Juan Diego? el tratamiento de cada uno de los electrolitos y hablar de la terapia renal terapia renal pero no no vas a hablar de diálisis sino por ejemplo solamente de las indicaciones eso eso sí entonces esta es una presentación que yo hice cuando estaba en hematooncología cuando era residente bueno aquí tengo algo de ven acá superior ¿el paciente se congestiona del cuello para arriba no más? sí tiene un paciente que digamos la las células ¿sí? por ejemplo aquí tenemos ciertas patologías como son estas patologías neoplásicas infecciosas secundarias dentro de las neoplasias tenemos las TES no sé si recuerdan las neoplasias del mediastino las cuatro TES creo que son timoma sí timoma tiroides teratoma y infoma de células T entonces esto el paciente hace una una compresión ¿sí? el paciente se baja el gasto ¿sí? hay una compresión en la una obstrucción en la vena cava y el paciente hace esto ¿sí? el paciente se congestiona ¿sí? hace un estado como de pletorismo una redistribución ¿cuánto puede haber esta distribución de la circulación colateral en un paciente que tenga algún tipo de esas patologías ¿sí? y pues eso es una urgencia oncológica que hay que hay que tratar inmediatamente esos pacientes les hacen radioterapia con el fin de hacerle reducción de esa obstrucción y pues también le pueden colocar rasburicasa en el contexto de manejar las alteraciones metabólicas que tenga ¿sí? entonces esto es lo que pasa el tumor genera una compresión ¿sí? a nivel acá de esta de uno de los vasos grandes que retorna la bulemia hacia el corazón derecho y pues el paciente entra en bajo gasto ¿sí? entra en bajo gasto pues el paciente trata de compensar haciendo una circulación colateral por otro mecanismo ¿sí? pero pues eso es insuficiente ¿sí? entonces se vuelve hay edema en esclavina hay edema facial circulación colateral presencia de cianosis ¿listo? listo el señor esto es el síndrome de compresión mediastinal o síndrome de una cava superior bueno pero lo que iba a mostrar era esto mira entonces tienes que nos tienes que hablar bueno ya hablaste de la hiperhidratación tienes que hablarnos del manejo de la hipercalemia ¿sí? la alcalinización de la orina es algo que ya no se utiliza ¿sí? entonces pues nos dijiste que no se utiliza pero entonces tienes que explicarnos esta gráfica porque aquí es el por qué ya no se utiliza ¿sí? esto es el motivo por qué ya no se utiliza la alcalinización de la orina o ya no se recomienda entonces nos explicas esta gráfica nos habla nos habla del manejo de la hipercalemia ¿sí? que serían esas estrategias aunque ya lo hablamos en la parte de líquidos y electrolitos recuerda el manejo del potasio de la hipercalemia es lo mismo ¿sí? el manejo de la hiperfosfatemia entonces los quelantes del fósforo ¿sí? los quelantes de base cálcica los quelantes a base de hidroxido de aluminio el manejo de la hipocalcemia y el manejo de la hiperuricemia que sería como lo que ya hablamos ¿sí? las indicaciones de diálisis que serían estas ¿listo? entonces si quieres entonces completarse si no tienes esto lo completas y lo revisamos entonces ahorita en la tarde ¿vale? ¿a qué hora doctor? lo revisamos a las 6 ¿la 6 puede? sí señor listo listo entonces lo revisamos a las 6 ¿vale? bueno doctor gracias bueno listo muchachos entonces nos vemos a las 6 de la tarde ¿vale? bueno bueno chavito chao hasta luego hasta luego chavito hasta luego chavito chavito Gracias. 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 Gracias.